Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Hoy os traigo Gears of War 3, un huevo de pascua en el mapa artillería, que es el hacha elemental de rayos. Para hacerlo, tiene que ser en el modo horda, tendremos que montar una base y esperar que ese tornado se acerque. Y así formando una especie de tormenta donde caerán rayos. Cuando se acerque el tornado, tendremos que acercarnos a esta zona con el hacha de los Vulture. Y bueno, tendremos que situarnos exactamente donde he apuntado, en el cartelito ese rojo. Yo he puesto la oleada 2 porque es exactamente la oleada en la cual vienen los Vulture, los Locus gordos que tienen una espada o un hacha. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la escena donde viene el tornado y ya tengo el hacha. Aquí como veis ya está la tormenta, el tornado está enfrente de mía y pues ya tengo el hacha. Así que ahora lo que tendréis que hacer es dirigirnos exactamente donde he dicho antes, en el cartelito rojo. Tenemos que pisarlo para que nos caiga un trueno o un rayo y así pues ya tendremos el hacha elemental de rayos. Así que bueno gente, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.